Una entrevista al señor Urra. Señor Urra, ¿qué le haría a la señorita Patricia Correa? Mira, primero la agarraría y le sacaría esa mochila de cuero. Le diría, Pati, agarra las bolas y la tiraría al piso así. Y haría que se pusiera en cuatro así. Y le tocaría las tetas primero. No le digo este cuato bueno. Y le tocaría las tetas primero así. A ver si es que sale leche de chocolate a una weá. Y después le empezaría a mandarle sus lancueteas de pezones. Para tu weá de mirarle foto a la mina, weón. Oye, este negro, re culiao, weón. Ueli culiao ya. Entonces, yo como que... Ah, weón, esa pregunta es que no la haría, pues, weón. No sé, weón. Es que no me veo con ella ahí. Mira, weón, mira cómo está, weón. Ya, ya, ya. Con esos pantalones apretados. A la señorita Victoria Arena. La viga. No sé, con el corte callapa que se hizo ahora como que se ve más rica. Mira, mira cómo está en el negocio, weón. Mira. Como te dije antes, me desilusionó, pues, weón. Yo pensaba que andaba con un hilito dental ahí para taparse nomás. No pensaba que andaba con esas weón de chores, pues. Entonces, mira. Uy, se está comiendo el helado, weón. Por la chucha. Con tengo las ganas de mandar un escopetazo, con chucha. Mira, weón, se está comiendo el helado. Esa weón para puros provocarme fue un weón. Mira. Casi hasta la weón que está haciendo. Me caliento. Ya, y de la señorita Silvana Montaña. ¿Quién? La Silvana Montaña. ¿La conoces? Eh, sí. ¿Y esta amiga o qué? No. Uy, ahí viene la. Uy, mira. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Uy, weón, te estoy, te estoy pegotando. Las Silvana. No sé, weón, yo. Pero esta weón no se va a fase así, con chucha. Mira, yo cuando le saqué esa foto a las Silvana, lo primero que pensé, pfff, baja en la noche, con chucha. Bueno, que justo ese día mi papá había cortado el internet, porque yo me había camellado mucho. Entonces yo dije, ajá, en mi celular tengo el tonto material para la noche, para mandarme la tonta escopetada. Puñalada tras puñalada con chetumare. Y ya, pues, cuando llegué a la casa, vi esas tetas, weón. ¿Sabís qué? Como que antes de tocar. Chucha. Chacho, weón. Entonces, como que, abro el celular. Y al caso al maestro Rossi, cuando le sale la sangre por acá, chacho, a mí me salió semen, pues, weón. Entonces, como que yo estaba con el pico en la mano, y como que trataba de no tocarme lo mucho, porque a la primera a tocar, me iba con esa foto. Entonces, de repente, veo la foto y, oh, se me va. ¿Te conté la historia de una vez con mi perro? Casi que una vez, yo me estaba, yo me estaba pajeando, pues, weón. Y yo dejé los confones con mocos encima de la cama. Entonces, perro culiado fue y se sentó, pues, weón. Y yo andaba resfriado en esos días. Entonces, dejo los papeles con mocos encima de la cama y el perro se los pega en la espalda. Entonces, mi mamá va y después dice, ¡Ay, Christopher, anda a dejar tus papeles con mocos en otro lado! Y veo que mi mamá le está sacando los papeles con semen al perro de la espalda, weón. Ya, y de la señorita Catalina Tolosa. Yo creo que es el que hueá dijo a mí. Ella me cae bien. Mejor no escuché. Mejor no escuché. Ya, ya, ya. Ya, bu. Pero si me voy a ir, no voy a ir. Pero si va, si querís, quédate. ¿Qué opinas de la señorita... Adiós. Chao. ¿Qué opinas de la señorita Catalina Tolosa, a su a su? Se sigue comiendo. ¡Mira! ¡Uy! Tiene centro rojo la weón. ¿Vieron? Cuando el... ¡Oh! ¡Oh! Me pegué. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ya. Es que, mira. Cuando tú le dais duro a la flaca, como que le metí el pico y le rompís la cadera, pu weón, los huesos de la cadera. Pero la cata tiene un pedazo de raja así como que, que recién horneado, que vos le podís meter y meter y meter y meter el pico y no se va a romper, pu weón. ¿Casai? Como que vos le metí el pico y te sigue pidiendo ese pedazo de culo. Como que vos tienes que seguirlo metiendo. O si no, como que te traga el pedazo de culo, pu weón. ¿Casai? Entonces, no sé, weón. Yo a la cata le haría de todo, weón. ¿Imagina ese pedazo de culo? ¡Oh! Te revientan los dos cocos, pu weón. Como dos globos de alto. ¡Oh! Un corazón especial para finalizar el... Para todas mis fans. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum!